Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los no violentos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos son misericordiosos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Señor, tú eres perdón y gracia, Dios de vida y Señor de inmensa luz. Haz que yo pueda iluminarla, volver a ser, volver a ser. Enseñame, luce la fuente, dame el regado de tu costado. Enseñame, enséñame, enséñame, tu amor paciente. Señor, yo quiero abandonarme, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Sean todos muy bienvenidos. Como cada domingo, el Señor nos invita a compartir la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Dispongámonos a celebrar con alegría esta acción de gracia y comenzar una nueva semana en su presencia. Hoy vamos a orar por los enfermos que están en el hospital o en sus casas, especialmente por Mirna Andrade, Humberto Espinosa, Jorge Caidán y Yeucún, Raquel Eugenín, Ángel Rivera, Norma Ojeda y también por la tía Leo, para que el Señor también les dé la salud que ellos necesitan. Oremos también por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre Eterno. Por Ruperto García, Anadelia Ruiz Alvarado, por cumplir seis años de su fallecimiento. Por Albert Hernández, Félix Hernández, Úrsula Cárdenas, Manuel Ojeda, Benjita Ojeda, Mauricio Ojeda, Tránsito Oyarzún, Ricarte Ojeda, Lucía Cárdenas, Iván Oyarzún Pino, Holguita Saldivia, Carmencita Fuentealba, Abuelito Domingo, Rodrigo Villarruel, Susana Escobar, Antonia Unquén, Paulino Leviñanco, Carmen Unquén, Balbina Guayquín, Cristina Leviñanco, Laura Cortés Monroy, Claudio Bristilo Avendaño, Rita Cárcamo, Heriberto Rojas, para que el Señor los tenga gozando en su presencia. El Señor llama a cada uno de nosotros y nos da la gracia para responder, pero somos libres para aceptar o rechazar su invitación. Como comunidad orante debemos dar una respuesta generosa al llamado del Señor. Hoy, último domingo de septiembre, unidos a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, oramos por nuestra patria, que Dios nos ayude a vivir como hermanos, buscando lo que nos une por sobre las divisiones, que prosperen las nobles iniciativas y juntos trabajemos por conquistar el verdadero progreso, que es construir una nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Nos ponemos de pie para dar comienzo a la Cristía, que será presida por el Padre Pedro Barría y lo acompaña el Padre Juan Bamonde. Cantamos en el cuernillo en la página 78. Cantamos en el cuernillo en la fiesta del Señor Cantamos en la campana y con fe en el corazón Cantamos en la fiesta del Señor Cantamos en la fiesta del Señor En la fiesta del Señor Tomaremos pan y vino Cuerpo y sangre del divino Cristo, buen Dios y bendito Cuerpo y sangre del divino Cristo, buen Dios y bendito Esquinazo de aleluya Para el eterno Redentor Al Dios Padre de los cielos Al Espíritu de amor Esquinazo de aleluya Para el eterno Redentor Al Dios Padre de los cielos Al Espíritu de amor Todos juntos, como hermanos Por delitos del Señor Lavaremos los pecados En la agüita y la oración Lavaremos los pecados En la agüita y la oración En la agüita y la oración Y en el Espíritu del canto Alabemos algo en Dios En este dulce Esquinazo Alabemos algo en Dios En este dulce Esquinazo Esquinazo de aleluya Para el eterno Redentor Para Dios Padre de los cielos Para la infinitud de amor Esquinazo de aleluya Para el eterno Redentor Para Dios Padre de los cielos Al Espíritu de amor En el nombre del Padre ¿Quién está hablando por teléfono? Admiramos a los padres y educadores Decíamos que son tan pacientes Con los jóvenes Que cometen errores O rehúsan asumir responsabilidades Su paciencia es Intentar encaminarlos Hacia la responsabilidad que tienen Les dan tiempo para cambiar de idea Esto es precisamente Lo que Dios está haciendo con nosotros Nos espera siempre Con paciencia Nos da nuevas oportunidades No podríamos hacer nosotros Eso mismo con los demás En esta Eucaristía Pidamos a Jesús Que con Él Sepamos decir siempre Sí a Dios Con demasiada frecuencia Hemos caminado Por nuestros propios caminos Y hemos hecho nuestra voluntad Más que la de Dios Pidamos perdón al Señor Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí Ante Dios Nuestro Señor Señor Perdona nuestras vacilaciones Y nuestra cobardía Para vivir a tope el Evangelio Ayúdanos a servirte Con amor generoso Y llévanos A la vida eterna Amén Ten piedad Señor De nosotros Por la falla Y ofensa Que hacemos Para ir a ti Tú que todo Lo sabes Sabes la mía Y pobreza del alma Me lleva Pedir piedad 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 Señor Piedad 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 Señor Piedad Yo quisiera Por siempre contigo Y no perderte Que me llenes mi vida De gracias Para ir a ti Porque todo lo sabe, sabe la mía Mi pobreza del alma me lleva a pedir piedad Piedad, piedad, piedad Señor Al Padre, en el Hijo y por el Hijo, en el Espíritu Santo cantamos el himno de la gloria Gloria a Dios aquí en el cielo y en la tierra donde nos va Y en la tierra donde su paz Oh Padre te alabamos, también te bendecimos Y queremos darte gracias, oh Dios Padre celestial Oh Dios Padre celestial Gloria a Dios aquí en el cielo y en la tierra donde su paz Y en la tierra donde su paz Oh Señor, oh Jesucristo, alegría de más pobres Que escucha nuestra súplica y nos quiere liberar Gloria a Dios aquí en el cielo y en la tierra donde su paz Y en la tierra donde su paz Amoroso Hagamos oración para que sepamos responder al llamado Amoroso 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 Que suponga un cambio de vida y no de palabra Escuchemos con atención Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Si el justo se aparta de su justicia y comete el mal Imitando todas las abominaciones que comete el malvado ¿Acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido Morirá Ustedes dirán El proceder del Señor no es correcto Escucha, casa de Israel ¿Acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es el correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia comete el mal y muere Muere por el mal que ha cometido Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido Para practicar el derecho y la justicia El mismo preserva su vida Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido Por eso seguramente vivirá y no morirá Palabra de Dios Que alabamos Señor Salmo responsorial La misericordia del Señor Cada día cantaré Acuérdate Señor de tu compasión Muéstrame Señor tus caminos Enseñame tus senderos Guíame por el camino de tu fidelidad Enseñame Porque tú eres mi Dios y mi Salvador Y yo espero en ti Todo el día Acuérdate Señor de tu compasión Eso es lo que usted responde La misericordia del Señor Cada día cantaré Acuérdate Señor de tu compasión Y de tu amor Porque somos Son eternos No recuerdes los pecados Ni las rebeldías de mi juventud Por tu bondad Señor Acuérdate de mí según tu fidelidad La misericordia del Señor Cada día cantaré El Señor es bondadoso y recto Por eso muestra el camino a los extraviados Él guía a los humildes Para que obren rectamente Y enseñe su camino a los pobres La misericordia del Señor Cada día cantaré San Pablo nos presenta un programa de vida Impregnada de unidad Amor, humildad y consideración Si vivimos así Imitamos a Cristo Quien vino a servir Y no a ser servido Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Filipos Hermanos Si la exhortación en nombre de Cristo Tiene algún valor Si algo vale el consuelo que brota del amor O la comunión en el espíritu O la ternura y la compasión Les ruego que hagan perfecta mi alegría Permaneciendo bien unidos Tengan un mismo amor Un mismo corazón Un mismo pensamiento No hagan nada por interés ni por vanidad Y que la humildad los lleve a estimar a los otros Como superiores a ustedes mismos Que cada uno busque No solamente su propio interés Sino también el de los demás Vivan con los mismos sentimientos Que hay en Cristo Jesús Él, que era de condición divina No consideró esta igualdad con Dios Como algo que debía guardar celosamente Al contrario Se anonadó a sí mismo Tomando la condición de servidor Y haciéndose semejante a los hombres Y presentándose con aspecto humano Se humilló hasta aceptar por obediencia La muerte y muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó Y le dio el nombre que está sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús Se doble la rodilla en el cielo En la tierra Y en los abismos Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre Jesucristo es el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios nos va a hablar a través de su Hijo Llamándonos a ser coherentes con la fe que decimos tener Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio Señor, quiero escuchar La palabra llegará Señor, quiero escuchar La palabra llegará Que dirá la verdad Que Jesús nos enseñó Que dirá la verdad Que Jesús nos enseñó Aleluya, aleluya Aleluya Para alabar al Señor Aleluya, aleluya Para alabar al Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 El Señor Él respondió No quiero Pero después se arrepintió Y fue Dirigiéndose al segundo Le dijo lo mismo Y este le respondió Voy Señor Pero no fue ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero Le respondieron Jesús les dijo Les aseguro que los publicanos y las prostitutas Llegan antes que ustedes al reino de Dios En efecto Juan vino a ustedes por el camino de la justicia Y no creyeron en él En cambio Los publicanos y las prostitutas Creyeron en él Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo Se han arrepentido Ni han creído en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra Señor Es la verdad Tu palabra Señor Es la verdad Y tu ley nuestra Nuestra libertad Y tu ley nuestra Nuestra libertad Tengan la banda de tu mano de asiento Muy buenos días Buenos días Padre Un saludo a los que nos siguen en la radio Los que nos siguen en el canal Este día No es cierto que Dios nos regala Ojalá También pedir a Dios Para que Cese un poquito la lluvia Y podamos No es cierto Sobre todo la gente En los sectores rurales Poder sembrar Así que Vamos a pedir harto Que eso no es cierto Que podamos tener papas Muy bien Las lecturas de hoy Nos encaminan a lo siguiente La llamada a la conversión Que todo De aquellos Que el sistema religioso Considera como pecadores Debería ser una fuerte señal Para que Una señal profética Para que Todos los que se sienten alejados Se acerquen A esta iniciativa A este grupo A esta cantidad A esta religión Cada sistema religioso Tiene O sea En realidad Esto no ha pasado No surgió En el tiempo No es cierto De los judíos La llamada a la conversión No se realizó Entonces Y cada sistema No es cierto Religioso Tiene su propia Escalada de valores El problema está En que Muchas veces Más que El ordenamiento De esta escala De valores Este ajustado A la conciencia humana Muchas veces Se ajusta más Al poder O a la conveniencia Del grupo Que lo realiza En este sentido Jesús En el evangelio Y también por supuesto El profeta Ezequiel Nos dan a conocer Esta fuerte realidad Las autoridades Religiosas Las autoridades Judías No es cierto Que Estaban allí Se sentían Poseedores De la verdad Porque cumplían La ley de Dios Incluso Ya se encontraban Como salvados Y por lo tanto No estaban dispuestos A abrirse Al servicio A los demás Sino que eran Personas que excluían A los demás En este sentido No es cierto Ellos que son Por decirlo así Los más Capaces Los más conocedores Maestros de la ley Sacerdotes judíos Fariseos Excluyen A sus hermanos En este sentido San Pablo Nos ofrece Una Profunda Reflexión Y también Nos da Claves Para discernir Que es lo mejor Para que no caigamos En esta realidad Pero vamos por parte Ezequiel Nos muestra Que el pueblo Está metido En intrigas En maquinaciones Y toda la cosa Para poder Tratar De liberarse De la esclavitud De los babilonios En eso está El pueblo Y en este sentido Entonces Es que Acordémonos Que el año 587 Antes de Cristo Todos Los judíos O sea Muchos judíos Fueron excluidos Y así también Autoridades Y el pueblo Vivían en una Condición Tremendamente precaria Muy pobres Y En Jerusalén La situación Aún más Era volátil La autoridad Estaba moviendo A la gente Del pueblo Para que Pudieran Contrarrestar La situación De Babilonia Y les llamaban A un patriotismo Exagerado Les movían La conciencia Con los sentimientos Patrióticos Para que Pudieran Liberarse De la esclavitud De los babilonios Y en este sentido Entonces Era tan fuerte ¿No es cierto? La falta de discernimiento La falta ¿No es cierto? De una conciencia Más profunda Y leal Que Se veía venir Que lo más probable Es que los babilonios Vuelvan a intervenir Y por eso Diez años más tarde 587 Antes de Cristo Los babilonios Vuelven A saquear Israel A eso Es que Ezequiel Les llama La atención Fuertemente Invita A vivir El sentido De la cordura Y de tener Mastino Y tacto Para realizar La dirección Del pueblo El dirigente Religioso Y político Debe ser Una persona Humilde Honesta Y que busque Lo que es mejor Para todos Porque si Nos creemos Salvados De antemano Nos creemos Superiores A los demás Podemos caer En el fundamentalismo Religioso En nombre De la religión Podemos matar Y sentirnos Salvados De todo Eso es fundamentalismo Y eso es lo que cae En muchas sectas En ese sentido Entonces Es que El profe Ezequiel Dice que hay que estar Con mucho cuidado Eso porque hay que generar La voluntad de Dios Implica proyectos humanos Y humanizadores Integradores Por eso Hay que ser humilde Y honesto Para buscar la justicia Y discernir La voluntad de Dios Que es lo mejor Para el pueblo No lo que es mejor Para mí En este sentido Entonces También Todo lo que he explicado Se llama La falsa Conciencia religiosa Y Jesús También les hace Les desenmascara A las autoridades Y a la gente Del pueblo De esta falsa Religiosidad Con esta parábola Que acabamos de oír Ciertamente La viña Es el universo Todo el mundo Es la viña El padre Es el viñador Que envía A sus dos hijos En esta Inmensa tarea Y ardua Y como acabamos de oír El primero se niega Pero si va a trabajar Y en este sentido Debemos considerar Que gracias a eso Jesús desenmascara A todos aquellos Que se creían salvados Aquellos que se creían Superiores a los demás Que dicen Que si a Dios Que lo quieren servir Que quieren hacer Todo lo posible Pero no hacen nada Para vivir la voluntad de Dios Es que En realidad Más todavía Y les desenmascara Y si ustedes Estuvieron a Juan el Bautista Y no fueron capaces De vivir la voluntad de Dios Le dijeron Lo rechazaron Lo mataron En cambio Y pone No cierto El ejemplo Del que se negó Y fue a trabajar Y le dice Los publicanos Y las prostitutas Si que le escucharon a Juan Se convirtieron Y están aquí Sirviendo a Dios Aunque le hayan dicho Que no Es que La profesión De publicano Y prostituta No son Cosas que eran Bien vistas En el pueblo A tal punto Que eran vistos Como algo asqueroso Que no debía estar Ni siquiera al lado De las personas De bien En este sentido Entonces Es que Jesús Revierte Invierte Los valores Y quiere decir Que los que están Probablemente Vistos por el pueblo Como más lejos Están más cerca Del reino de Dios Es que no se trata Solamente De hacer unas oraciones Unas misas pedidas No cierto Venir por nuestro muerto Y O también solamente No cierto De misa dominical Sino que se trata De vivir la justicia Y la misericordia Donde todas partes Nos toca vivir Ese es el sentido De lo que Jesús Está proponiendo Y por eso No cierto Les ensaña Y se siente herida La gente Por la susceptibilidad No cierto En su sentimiento De lo que Jesús Le está dando a conocer Pero fuera De ese marco No cierto Histórico Donde Jesús Habló Quizás podríamos Realizar también La siguiente sentencia No cierto Antes De hacerla universal No cierto Y decir Más importante Que decir Es hacer No Más importante La práctica Que no cierto La teoría Podemos decir muchas cosas Lindos discursos Lindas oraciones Pero si no nos convierte La vida No tiene sentido No tiene significación Por eso Jesús Llama fuertemente La atención Y nos invita también A vivir esa experiencia San Pablo Lo hace aún más profundo Dice Esta cuestión De la falsa religiosidad En la conciencia religiosa Nos puede pasar también Al interior de la comunidad Se dice a los filipenses Y también nos dice Exactamente Lo mismo a nosotros Pero para estar atento A eso Él propone Toda una serie De elementos Que son importantes A la hora Para que nosotros No vivamos No cierto Solamente así Externamente de Dios Y en este sentido Es que él pone Una cosa Una dimensión Que viene de Dios Que es tener Entrañas de misericordia O sea Estar preocupado Por las personas Más sufrientes Las explotadas Las excluidas Cuando uno está Preocupado de eso Entonces No cae en una falsa religiosidad Sino que pone En el tapete En el centro Lo más importante Que son los privilegiados De Dios Si nosotros hacemos así Entonces viviremos A cabalidad de su voluntad Y aunque le digamos Que no de palabra a Dios Si lo haremos con la vida A él sea el honor Y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Vamos a confesar Nuestra fe a Dios Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Crea en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Ponzo Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A la manera Juzgar a los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Amén No pensemos Primeramente En nuestros intereses Si no pidamos Por las necesidades De nuestros hermanos Necesitados Aquí O en cualquier parte Del mundo Por la Iglesia Por todos los cristianos Que vivamos Con coherencia Nuestra fe Y así demos Un testimonio creíble A las personas Que nos rodean Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todos los chilenos Que sepamos Comprendernos Respetarnos Y ayudarnos Como hijos De un mismo Padre Y así Trabajemos Por el desarrollo Del país Y el bienestar De todos Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por las autoridades De nuestro país Y por cuantos Trabajan Por el progreso De Chile Para que iluminados Por la sabiduría Y la prudencia Que viene de Dios Estén siempre Al servicio Del bien común De la nación Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los que sufren Los enfermos Los sin trabajo Los más pobres Para que con la cooperación De todos Puedan superar Su sufrimiento Y lo que les impide Una vida digna Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por nuestra comunidad Que la Eucaristía Que celebramos Nos ayude A vivir más Y mejor Nuestro seguimiento De Jesucristo Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por los miembros De nuestras familias Amigos Y bienhechores Difuntos A quienes recordamos Y por los que nadie Se acuerda De rogar por ellos Para que descansen En la paz del Señor Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Por todas y cada una De nuestras intenciones Que Dios les realice Roguemos al Señor Escúchanos Señor Te rogamos Señor Dios nuestro No permitas Que nos volvamos Satisfechos De nosotros mismos A que cada uno De nosotros Y nuestras comunidades Nos cuestionemos Si realmente Estamos buscando Tu voluntad O seguimos Nuestros propios caprichos Sea siempre Nuestro Dios Fiel y bondadoso Ahora Y por los siglos De los siglos Amén Tenga la bondad De tomar asiento Vamos a ofrecerle A Dios nuestras vidas En el pan Y el vino Con la presentación De los dones Ante el altar De Dios Nos empeñamos En trabajar Para que nunca falten Nuestros hogares El pan De la reconciliación Y el vino De la alegría Y la fraternidad Cantamos En la página 80 Señor Aquí te traigo El trigo De mi De mi cosecha Mi señora Aquí te traigo El vino De mi cosecha Luego será Harina y pan Y después De bendición Será tu cuerpo Sagrado Que comeremos En comunión Será tu cuerpo Sagrado Que comeremos En comunión Mi señora Aquí te traigo La suba La suba De mi viñedo Mi señora Aquí te traigo La suba De mi viñedo En vino En vino De convertir Hermanos Este sacrificio Para el avance De la gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh dios Oh dios y padre Oh dios y padre nuestro Te presentamos En esta eucaristía El sacrificio De jesús Tu hijo Queremos Que nuestra ofrenda Exprese que estamos Dispuestos Y deseosos De unirnos A sus actitudes De total lealtad Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día De fiesta Hoy tu familia Reunida En la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del día Del señor resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará En tu descanso Entonces Podremos contemplar Tu rostro Y alabar Para siempre Tu misericordia Con esta alegría Con esta gozosa esperanza Y unidos a los ángeles Y los santos Cantamos unánimes El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo eres Señor Santo, santo, santo Santo eres Señor Rey de los ejércitos celestiales Rey de los ejércitos celestiales El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Hosana en lo más alto Rey del cielo Hosana en lo más alto Rey del cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó el pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acaba de la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hace de esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Rey Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Que humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan María Y todos los pastores Que vienen de tu pueblo Y ahora De su presión Por la caridad Recuerda también A nuestros hermanos Que se durmieron Con la esperanza De resucitar Y a todos Y a todos Nuestros difuntos Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y con María La Virgen Madre De Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por Dios Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Buscamos la voluntad De Dios Con su siervo Obediente En Jesucristo Y con él Pedimos que No rehusemos Servir bien A nuestro Padre Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Donde cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor Del collar de fuerza Del pecado Y de todo mal Que venga a nosotros Tu perdón Como liberación De nuestras dudas Y temores Y de nuestro orgullo Autosatisfecho A expensas de otros Ayúdanos a buscar Tu voluntad En todo lo que hacemos Y a prepararnos Para la gloriosa Venida entre nosotros De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con tu espíritu Y como hermanos Dense la paz El santísimo me ha llamado Con profunda admiración El santísimo me ha llamado Con profunda admiración Y con la palabra paz Regocija el corazón Y con la palabra paz Regocija el corazón Paz para ti Paz para mí Paz para él Paz para usted Es el verbo del amor El santísimo nos dio Es el verbo del amor Que conjuga el Salvador Cordero de Dios Cordero de Dios Perdonar nuestras faltas Señor, piedad, piedad Perdonar nuestras faltas Paz para el amor Señor, piedad, piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Perdónar nuestras faltas Señor, piedad, piedad Perdónar nuestras faltas Señor, piedad, piedad Cordero de Dios, Cordero de Dios Danos la paz, Señor, danos la paz Danos la paz, Señor, danos la paz Este es Jesucristo el Señor, el que dijo así hasta dar su vida por nosotros Feliz en nosotros de compartir la mesa de Jesús Señor, no soy digno de que entren en mi casa, pero una palabra tuya bastará para nosotros Pueden tomar asiento Cristo ha estado entre nosotros, nos ha alimentado con su palabra Edificado con sus ejemplos y vivificado con su cuerpo y sangre Cantamos en la página 81, maravilloso es el gozo Señor, tú estás en mí Te has dado gracias para estar en ti Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Señor, qué bello es Sentirte cerca en tu esplendor Maravilloso es el gozo de amor Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Señor, quiero ofrecer Mi alma entera, mi alma entera y todo mi ser Mi alma entera y todo mi ser Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Señor, gracias Señor Por enviagarme en tu voluntad Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Maravilloso es el gozo de amor Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí El cuadernillo, página 40 Maravilloso es el gozo de amor Te alabo a ti, oh mi Señor 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 Por la hermana madre tierra Que alimenta y que sostiene Por la hierba, flor y frutos Por los montes y los mares Te alabo a ti, oh mi Señor Que el sentido de la vida sea cantarte y alabarte Y porque esta nueva vida sea siempre una canción Te alabo a ti, oh mi señor, te alabo a ti, oh mi señor Te alabo a ti, oh mi señor Te alabo a ti, oh mi señor Oremos Oh Dios y Padre nuestro, como un amigo sentado a la mesa Tu Hijo Jesús ha partido para nosotros su pan de paz Y nos has dicho tu palabra de perdón Que Él sea nuestra fuerza mientras caminamos hacia Él y hacia los hermanos Por el penoso camino del bien mezclado con el mal Danos la gracia de animarnos unos a otros y de crecer juntos Más cerca de ti, nuestro Dios vivo Que nos has aupado por medio de Jesucristo nuestro Señor Amén Para los hermanos de Chuyi que nos están escuchando Luego las tres, no es cierto, están invitados a participar de la Eucaristía ¿Hay algún aviso? El sábado próximo va a ser la caminata diocesana de los jóvenes Así que, no es cierto, si alguien quiere de ahí inscribirse a estar Hablen con los encargados que tratan, no es cierto, tanto de confirmación como el Weche Piuki Eso, no es cierto, para si algún joven quisiera caminar el sábado próximo También el 4 de octubre es la fiesta de San Francisco Así que, si alguien quiere participar en la Eucaristía de Acana Chao A las 7 y media Y los hermanos de Curaco Lillín A las 3 de la tarde, va a ser Eucaristía el 4 de octubre Y también los hermanos de Putique que nos están escuchando a las 11 de la mañana Ese día sábado 4, tenemos harto San Francisco Así que, no es cierto, vamos a ser bien celebrados Muy bien, el Señor esté con ustedes Hermanas y hermanos Hoy hemos escuchado la afirmación de Jesús De que los pecadores están más cerca, están delante de nosotros Que esas duras palabras nos inviten a ser más humildes Y menos ingreídos en la vida Y que nuestra vida no sea una mezcla de sí y no Sino una sí al Señor, un sí al servicio Y que podamos hacer bien, correcto, siempre y sin cobardía Que el Señor nos dé esta sana intuición Y para ello, que la bendición de Dios Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Digo, gracias a Dios En el librito número 108 Virgen del Carmen Peña Madre del Salvador Dios te salve María De tus amantes hijos Hoy el cantar de amor Dios te salve María Te salve María De tus amantes hijos La estrella que nos guía La estrella que nos guía hacia el sol del Señor, junto a ti nos reúnes, no llamas con tu voz, quiere formar de Chile un pueblo para Dios, quiere formar de Chile un pueblo para Dios, Dios te salve María del Carmen bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor, Ave María Purísima Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los no violentos porque ellos poseerán la tierra Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados los perseguidos por ser justos porque de ellos es el reino de los cielos Misericordiosos 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 Misericordios 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 Haz que yo pueda iluminarla, volver a ser, volver a ser, el fuente. Dame el regado de tu costado, enséñame, enséñame tu amor paciente.